Que lo peor que puede pasar es que nos usemos Ya, yo creo que ya estoy enfocada Creo, creo, ¿verdad? Chica, diré a la chica de pinches cabellos Yo estoy harta de mi fleco que yo no solicité en esta vida Pero se me va a acabar la pila, maldita sea Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val, si es la primera vez que visitas mi canal Bienvenida, bienvenido, bienvenide Espero que veo como algo aquí Es mi cabello que me ensa ¡Qué famosa! Espero que encuentres un contenido que te guste, que te divierta Que te detenga, que te distraiga, que te motive, que te inspire Que te... algo Y de ser así, te invito a que te suscribas Picando el botón rojo de ahí abajo que dice Suscríbete, es gratis Y bueno, ya si quieres, puedes y deseas Apoyar a las métricas de este canal Por favor, por favor, por favor Comenta, comparte y pica la campanita De notificaciones para que YouTube te avise Cuando yo suba un video nuevo Oigan, el día de hoy Si ya vieron el título del video Se podrán dar cuenta de que les traigo El video de la ejercitación Del reto del mes Ya saben que cada mes yo les traigo un video Que tenga que ver con Con el fitness Con el ejercicio No sé cómo denominarlo Recuerden que yo sigo en la búsqueda De ese nombre Para hablar sobre las Las YouTubers y los YouTubers Fitness del YouTube Hice un reto De una chica Que no es YouTuber Como tal Pero sí es YouTuber Porque ya está YouTube Bueno, ustedes saben que yo siempre he dicho Que cuando subes un video a YouTube Ya eres YouTuber Es Dalú Dalú salió de la academia Es una chica muy guapa Muy preciosa Con un core power Con una voz impresionante Y bueno Ella antes era una chica muy gordita Lo ha compartido muchas veces En sus redes sociales Y ha cambiado su estilo de vida Su alimentación Su modo de ejercitarse Etcétera Perdón, le pega el micro Y recientemente creó Recientemente creó Este canal de YouTube Y sube recetas Sube rutinas Sube consejos Etcétera, etcétera, etcétera Antes de seguirla en YouTube La seguía en su cuenta de Instagram Que es Dalú Fitness Porque tiene dos Y ahí subió este post Este post extraño Curioso Que dice Cintura en dos semanas ¿Y yo qué? Entonces yo me metí A ver su video Empecé a hacer ejercicios Para reducir cintura Y la verdad Es que en cuestión De dos semanas Noté unos cambios Impactantes ¿Dijo dos semanas? En cuestión de dos semanas Noté unos cambios Impactantes En cuestión de dos semanas Dos semanas Dos semanas Y bueno Ustedes Ustedes y yo sabemos Mi sentir acerca De los retos De dos semanas O quince días Que te prometen El cielo, el sol Y las estrellas Que te prometen Que te vas a ver Como J-Lo En dos días ¿Saben? O sea, porque Porque ustedes y yo Sabemos que todo esto Es un proceso Que todo es Una combinación Un conjunto De comer bien Ejercitarse bien Dormir bien Bajar los excesos Etcétera Etcétera Y pues Que venga Y me diga En dos semanas Logras la cinturita Que yo tengo Básicamente Dije Necesito intentarlo Necesito intentarlo Vamos a ver Que pedo Y pues Lo hice Realmente Este va a ser Un video muy cortito Porque fueron Dos semanas Y fue Una rutina Muy muy rápida Entonces vamos Con la intro Y les cuento Un poco más De todo Este proceso Bueno Estamos de vuelta Ahora sí ¿En qué consistía Este reto De Dalu De dos semanas? Pues básicamente Cuando tú empiezas A ver su video Lo que ella te dice Es que su propósito Nunca ha sido Ni será Ni es Tener una cinturita D'Avispa Pero que ella dijo Meh Why not Vamos a hacer Esos ejercicios A los cuales No les tengo Fe No les tengo Esperanza Se me hace muy raro Que digan Que con estos ejercicios Uno tenga una cinturita Muy mar Otra vez le pegué El micro No estoy bien güey hoy Tengas una cintura Muy marcada Pero Que ella Lo hizo Y obtuvo Muy buenos resultados Ahora En lo que consisten Hacer cuatro ejercicios Tres repeticiones O sea Haces ejercicio Uno, dos, tres, cuatro Y luego repites Uno, dos, tres, cuatro Y luego repites Uno, dos, tres, cuatro Literal Así de fácil Así de sencillo Tan sencillo Es que hasta ya te lo dice De que no necesitas Haber hecho La gran rutina Antes O después De hacer estos ejercicios De cintura No necesitas Tener El gran atuendo Deportivo No necesitas Ir a un gimnasio Simplemente Hazlo en tu casa Entonces Básicamente Lo único que necesitas Para hacer esta rutina De Dalu Es un cuerpo Es un cuerpo Una cintura Ganas de reducir Esa talla Y Como plus Como un extra Peso O sea Se pesas O un garrafón Pesadito No de los de No sé cuántos litros Son muchos litros Sino uno que mínimo Pese dos Tres litros Yo también cuando lo vi Dije Ay ni de pedo O sea No es cierto Claro que esto no puede pasar Porque todo mundo Lo haríamos Y todo mundo Tendríamos La gran Bueno no la gran La pequeña cintura Y todos Diríamos Que pedo Pero pues para eso Estoy yo aquí Para intentar cosas Que tú no tengas Que intentar O si Si hubo un día De hecho fue el primer día En el que dije Ay hoy iba a empezar Con la rutina Y lo hice en vestido A ver Ella dijo que Pues es que se me olvidó Hacerlo en la mañana ¿Verdad? Entonces pues vamos a Hacerlo así con ropa Que a fin de cuentas Con eso no se suda Digo no van a ver Absolutamente nada Y estoy en vestido Pero pues Ahí vamos Vamos a hacerlo Entonces Pues Quedé sorprendida Porque Lo hice Y antes estaba así Y ahora estoy así ¿What? Si, si, si Es No o sea No estoy inventándolo No es photoshop No nada Que de verdad Incluso en los videos Se ve el cambio Más va a estar pasando En este momento Yo solamente voy a estar Hablando como merolico Yo me lo cuestioné Y dije No es posible O sea No es posible Que yo siempre Quiero reducir Medidas de cintura Y no lo haya logrado Y ahora venga Dalu Y me diga Esta magia negra Y yo en dos semanas Ya tenga La cinturita de avispa Que me promete ¿No? Entonces me puse a analizar Y dije Valeria ¿Qué es lo que siempre Hemos dicho? Obviamente Que todo es Un balance Que todo es un complemento Que todo se trata De un conjunto Entonces Ustedes lo que están viendo En efecto Es que hice la rutina Pero no era lo único Que hacía en el día Y llevaba una alimentación Decente Y aparte de todo Estaba haciendo Otras rutinas De ejercicio Hay gente que luego Cuando hago este tipo De videos Se enoja En los comentarios Y me dice Pues mínimo deberías Decir que otras cosas hacías No ¿Por qué? Porque yo no soy Un coach Yo no tengo estudios Que me avalen Para decirles Hagan esto Y esto Siempre lo he dicho No es No, o sea No Yo hago esto Porque es algo Que me gusta Es algo que me motiva Y es algo que a ustedes También les gusta Que yo les comparta Entonces jamás A ver decirles Hagan esta rutina Y luego esta rutina Y luego hagan Esta otra rutina No Porque todos los cuerpos Son diferentes Porque todas las personas Somos diferentes Por eso no les digo Hago esto Y después esto No puedo Lo siento No estoy certificada Para esa situación Volviendo al tema De Dalu Yo entrené De lunes a sábado Estas dos semanas Hice mis rutinas Normales Y al finalizar Cada rutina Hacía mis ejercicios De la cintura Que Dalu me había dicho Que yo hiciera Y eso era todo Ahora ¿Qué fue lo que pasó? Lo cierto es que no O sea No terminé hoy O no terminé ayer O no terminé la semana pasada Esta rutina de Dalu Ya tiene algún tiempo O sea Ya tiene más de un mes Que hice esto Y después Lo dejé de hacer ¿Por qué? Porque quería ver Qué era lo que pasaba Y ahorita Aunque no estoy así Tampoco estoy así Porque sigo llevando Una rutina Una dieta balanceada Tal Y lo cierto Es que es muy complicado A veces mostrarles Resultados fijos Porque sobre todo El cuerpo de las mujeres Uy Cambia constantemente Tanto con el paso Del tiempo Del día Tanto como llega Su periodo Se va su periodo Empieza su periodo Viene el periodo Es un desmadre Entonces Otra vez le pegué al micrófono Güey Qué pedo Tres veces Ya Algo que me cuestioné mucho Fue Necesito de verdad Hacer esa rutina De por vida Será que Fue un gran complemento Tanto la alimentación Que estaba llevando En ese momento Con mi rutina Que estaba haciendo Con el Dalu Bueno con la de Dalu Qué fue lo que pasó No lo sé Pero sí les puedo decir Que si solamente Lo haces dos semanas Y después No lo vuelves a hacer No te vuelves a enfocar En tu cintura No nada No se va a mantener La cintura Yo no soy partidaria De trabajar Una misma parte Del cuerpo Diario Ya aprendí Que eso no es correcto Ya investigué Ya todo No debe ser así No debes ejercitar Todos los días Lo mismo Porque al final Tu cuerpo se va a terminar Acostumbrando Debes de Variarlo Y debes de darle A tu cuerpo A tus músculos Un descanso Porque es ahí Cuando crecen O se modifica Tu cuerpo Entonces En lo personal Yo digo que Esta rutina Sí funciona Sin embargo No recomiendo Que solamente La hagan dos semanas Y no recomiendo Que la hagan diario Tal vez Se tardan un poquito Más en ver resultados Pero siento Que a la larga Lo vas a mantener mejor Y tal vez Sería bueno Que investigásemos Ustedes y yo Más ejercicios De cintura Aparte de los que Dalu muy amablemente Nos brindo Y pues bueno Este reto Es aprobado Por mí Sí funciona De nuevo Repito Siempre hay que Tener la vida En un balance No se trata De irnos A los extremos Hay que comer bien Dormir bien Ejercitarnos bien Todo bien Y así Nuestra vida Va a ser muy mágica Muy feliz Y pues nada Hasta aquí llegó El video del día de hoy Les dije que iba a ser Muy cortito Por el tipo de reto Que fue Y de rutina que fue Si eres Dalu Y estás viendo esto Un saludo Y un beso Muy muy grande Ya saben que Yo soy Vale Y gotes Me encuentran así En todas mis redes sociales Tengo Instagram TikTok Twitter Y Facebook Y tengo Un hermoso Y precioso Podcast En el que sube Episodio nuevo Cada viernes A las 11 de la mañana Y que puedes escuchar Por Spotify Apple Podcast Google Podcast Himalaya iVoox Y también lo puedes ver Y escuchar Aquí en YouTube Yo les mando un beso Nos vemos la próxima semana O el viernes Con el podcast Bye bye